Unas breves palabras. Gracias. ¿Quién dice que perdimos porque entre la angustia sigue América? ¿Quién cree que no hay manera de dar a nuestra historia un mejor final? Muy buenas noches. Hoy, 9 de abril del 2015, celebramos en Bogotá la Cumbre Mundial por el Arte y la Cultura para la Paz de Colombia. Desde este Parque Metropolitano Simón Bolívar, considero necesario, con su permiso, dedicar unos minutos al tema que nos reúne en este lugar esta noche, el tema de la paz. Sin la paz, se paraliza absolutamente cualquier posibilidad de que podamos, en forma continuada y exitosa, identificar, enfrentar y resolver nuestros problemas, sean personales o comunitarios. La paz crea la atmósfera y el escenario necesarios para que prevalezcan las mejores posibilidades del ser humano, esas que garantizan la existencia de justicia, de consideración y de respeto al derecho ajeno, esa que impulsa una mejor calidad de vida. La paz permite la aparición de los mejores ángeles de nuestro carácter nacional y apoya oportunidades que favorezcan el desarrollo de nuestras esperanzas, talentos y voluntades, todo planteado dentro de un marco de solidaridad social. Pero sin justicia social, alcanzar la paz nos resultará imposible. La injusticia convierte a la paz en una expectativa elusiva e insostenible. Por eso, hoy, cuando destacamos esta reunión, en donde el arte y la cultura se pronuncian internacionalmente a favor de dar a la paz un espacio para crecer y sostenerse nacionalmente, reconozcamos cada uno de nosotros la necesidad de mejorar nuestras conductas como personas si es que deseamos ayudar a nuestros países a crear el terreno propicio para la paz. Consideremos el ayudarnos mutuamente. Decidamos renunciar a conductas antisociales como la violencia doméstica, el bullying en nuestras escuelas, la corrupción política y civil, que es una forma de violencia al bien común. Decidamos del ataque a otros por el color de su piel, por su sexo, por su preferencia sexual, por su edad, por su inclinación política o religiosa. Colaboremos juntos para crear el escenario que promueva una paz sostenida y compartida por todos dentro del necesario marco de la justicia social. El respeto al derecho ajeno, a las personas, a las ideas, al sagrado servicio a la patria que nos vio nacer y que nos cubrirá después. Desear la paz, creer que es posible su existencia duradera, no es una quimera. Un escenario ideal puede ser transformado en realidad por el ejercicio de nuestras voluntades, de nuestras almas. Y lo digo porque creo que es posible lograrlo. Repito, de nuestras voluntades dependerá el producir la paz y todas sus positivas consecuencias. Por eso trabajemos juntos para hacerla posible. Por el bien no solo de Colombia, también por el bienestar de todos nuestros países y de nuestro maltratado planeta. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!